Comencemos con el miércoles de ceniza según la tradición católica, hoy se celebra y tendrá un significado especial en esta vocación para los fieles porque es el último miércoles de ceniza de Benérito XVI como Papa. Lo que sabemos hasta ahora es que a diferencia de otros años, la imposición de la ceniza será en la Basílica de San Pedro. Se espera que asistan miles de fieles, más de lo normal debido precisamente a la próxima renuncia del líder de la Iglesia Católica. La celebración va a comenzar a las 11 de la mañana, tiempo de la costa este de los Estados Unidos, justo cuando comience actualidad en vivo aquí por CNN en español. Lo que sabemos, ahí está, a diferencia de otros años, la imposición, como le digo, será en la Basílica de San Pedro. Bueno, antes de todos los ritos, pues dan inicio a la cuaresma. Benedicto XVI recibió la tradicional audiencia de los miércoles donde fue recibido con mucho cariño, por supuesto, por los fieles. Nuestro enviado especial, la Roma, José Ledi, está en vivo nuevamente con nosotros con más detalles sobre el cómo está transcurriendo este día tan especial, José, para la fe católica allá en Roma, en el Vaticano. Adelante. Hola, Lucía. Muy buenos días. Al haber sido el motivo, la razón de la renuncia de Benedicto XVI, su estado físico, había mucha expectación para ver realmente en esta primera aparición pública cómo se le ve. Y se le ve realmente débil, cansado, pero junto a esto, no mal. Para una persona de 85 años, estuvo durante mucho tiempo de pie, sin sentarse, habló en varios idiomas, fueron varios los folios que él leyó. Y de esta forma se le veía que sí, estaba realmente intentando explicar cómo tomó esa decisión. Él asegura que lo hace por el bien de la iglesia. Él también dice que quizás es una decisión grave, pero que viendo realmente cómo él se siente desde un punto de vista físico, desde un punto de vista espiritual, es necesario que deje el puesto. Y también dice que está seguro que contará para ello con el apoyo de Dios y también con el apoyo de los fieles. Hemos visto ese apoyo de los fieles cuando, se piensa que quizás unas 8.000 personas dentro de esta aula, Pablo VI, en Roma, en el Vaticano, le dieron la bienvenida con vítores, viva el Papa. Eso sí, es de señalar, no se escuchó ahí nadie que le dijera que debía continuar. Ninguna de esas frases fueron coreadas. Pero sí ha sido un abrazo que ha recibido Benedicto XVI en ese momento. Y él ha agradecido a los presentes y lo ha hecho en varios idiomas. Escuchemos sus palabras. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular a los grupos provenientes de España, Perú, México y los demás países latinoamericanos. Invito a todos en este tiempo de cuarisma a renovar el compromiso de conversión, dejando espacio a Dios, aprendiendo a mirar con sus ojos la realidad de cada día. Muchas gracias. Y si se habla de esfuerzos físicos y espirituales, no ha terminado la jornada todavía para Benedicto XVI, pues dentro de poco va a estar al frente de las celebraciones de este miércoles de ceniza que marcan el comienzo de la cuaresma de cara a la Semana Santa. Y las celebraciones no serán en una basílica pequeña de Roma, como suelen serlo normalmente, sino en la basílica de San Pedro. Ahí podrá llegar un gran número de fieles. Se piensa que también van a ser miles de personas. El Papa impondrá la ceniza. Y de esta forma sigue con lo que ya había dicho Federico Lombardi, el portavoz Vaticano, con toda su agenda habitual. Mañana tendrá una reunión con el clero en el Vaticano, donde no habrá discurso, sino que se trata de una reunión informal. La semana que viene estará de ejercicios espirituales y será dentro de dos miércoles cuando sea esa audiencia última de Benedicto XVI, donde se espera que asistan cientos de miles de personas. Esto será un día antes de que el 28 de febrero a las 8 de la noche, hora de Roma, será cuando él ya deje de ser Papa. José, te dejamos por un momento. Volvemos más adelante en nuestra transmisión para que nos cuentes lo que dice la gente. Un honor debe de ser que el Papa Benedicto XVI les ponga la ceniza en este miércoles y les desinice a todos estos fieles que están esperando esta última celebración de este hombre como Papa. José Levi, gracias. La policía de California espera los resultados de exámenes de ADN de los restos encontrados en una cabaña incendiada en la zona conocida como Big Bear. Se cree que podría tratarse del ex policía prófugo Christopher Dorner. Jacqueline Hurtado nos ha estado informando sobre cómo avanzan las investigaciones. ¿Qué dicen las autoridades? Jacqueline, ¿qué información fresca nos tienes? Así es, Lucía. Hasta el momento las autoridades no han dicho si la persona dentro de la cabaña puede ser Christopher Dorner de 33 años de edad, un ex policía del Departamento de Policía de Los Ángeles, pero sí nos han dicho que encontraron un cadáver carbonizado dentro de los escombros de la cabaña, pero no pueden confirmar si realmente es Christopher Dorner hasta que no se lleven a cabo esos exámenes médicos por parte de la policía. Y todo comenzó, Lucía, cuando según el Departamento de Sheriff de San Bernardino, recibió una llamada reportando el robo de un vehículo por una persona que coincidía con la descripción del donor. De acuerdo a las autoridades, la víctima dijo que había sido amarrada, logró escapar y le llamó a las autoridades para informarle lo que había pasado y de inmediato la policía se dirigió a esa zona, despidieron al sospechoso por la carretera 38 en la zona de Bigger y de acuerdo a las autoridades, el vehículo del sospechoso se estrelló y se produjo un enfrentamiento y en este transcurso del enfrentamiento pidió a dos oficiales, uno de ellos murió en el centro médico Loma Lenta, el otro se encuentra en el hospital seriamente herido y de acuerdo a las autoridades, supuestamente el fugitivo se escapó a pie, se atrincheró dentro de una cabaña y fue allí donde fue rodeado por decenas de oficiales, hubo disparos y luego fue cuando de repente comenzaron las llamas que quemaron esta cabaña, así que hasta el momento, Lucía, no sabemos si realmente este es Christopher Turner, se espera una rueda de prensa esta mañana a las 8 de la mañana en el departamento de policía de Los Ángeles, hora de California, donde esperamos obtener más información sobre este caso. Pues son las 11 de la mañana a tiempo de la costa este de los Estados Unidos cuando sea esta conferencia de prensa que seguramente nos informarás también tú, Jacqueline. Antes de que terminemos este enlace, ¿se ha dado a conocer alguna información sobre el por qué Christopher Turner fue separado de la policía de Los Ángeles en el 2009? Sí, lo que sabemos es que él reportó que un oficial estaba abusando de su poder, lastimó a un hombre y él reportó eso, después examinaron el caso y dicen que Christopher Turner había hecho acusaciones falsas contra el departamento de policía y fue cuando fue despedido y eso provocó una venganza, le declaró la guerra al departamento de policía de Los Ángeles y fue cuando comenzó toda esta búsqueda por Turner después de que pues haber matado a tres personas, una pareja joven en la ciudad de Irvine y después a un oficial en la ciudad de Riverside y ayer le quitó la vida a otro oficial supuestamente de acuerdo a las autoridades que han confirmado esto con nosotros hasta el momento, Lucía. Pues Jacqueline, esperemos a las 11 de la mañana, tiempo de la Costa Este, para que inicie esta conferencia de prensa y despejar más incógnitas sobre este caso. Es Jacqueline Hurtado reportando en vivo desde Los Ángeles. Vamos a hacer una pausa, pero regresaremos hablando del presidente Obama.